Muy bien amigos, continuamos con más grupos en este canal de Genta... Ah no, canta y dibujar de Day of Draw Boom, sí, es el gran canal que he hecho para todos mis amigos que les encanta dibujar así como a mí, va, voy a hacer ahora al personaje que queremos, sí, Bardock Después de haber hecho a todos los personajes voy a hacer a Bardock, que se utiliza a estas chicas ya en su versión normal que es Shirai, y en su versión Genta, para aquellos que quieran ver las cifras Aquí tengo a Diletta, tengo a Ravix, tengo nuevamente a Shirai, aquí es a Goku Tengo varios, tengo todos, la mayoría Ahora me toca hacer a Bardock, me lo han pedido, solamente unos cuatro me lo han pedido y lo voy a hacer para que vean cómo me va a salir, en una hoja de rehuso como ya saben ustedes Ocupamos únicamente el marcador, el marcador es de... A ver qué tal es el de Bardock, el padre de Goku Vamos a ver la nueva versión que salió en esta nueva película Es muy diferente al Bardock que conocemos Más rudo, más salvaje, ese se ve mejor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos, ahí queda para todos ustedes este gran video. Gracias. 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 Gracias.